Hola, buenas tardes, saludos a todos aquí desde Dominican Republic. Para contarles en pocas palabras, una experiencia tremenda que tuve con el Dr. Jean Paul Giudicelli. Es un ángel y Dios lo tiene bendecido, porque hace un trabajo excelente. Como ustedes podrán ver o observar un poquito, se nota el trabajo que ha hecho en mi cuerpo, en mi persona. Muy agradecida eternamente con él y con todo su staff. Espero que vengan, que se animen y búsquenlo, vean el trabajo que él hace, que es realmente excepcional. Un saludo a todos y que pasen un buen día.